Muy bien, muy buenos días, estimados estudiantes. Es la práctica de la semana pasada sobre la vertiente del Atlántico. Muy bien, entonces ustedes ya lo han resuelto. Vamos a verificar si fue el resultado. Muy bien, en el número uno era la vertiente del Amazonas. Tenían régimen, todos los ríos son de régimen regular, ¿no? Todo el año tienen abundante caudal, por eso son ríos navegables. En el número dos dice los ríos que forman parte de la cuenca hidrográfica del Amazonas son. Muy bien, a ver, ¿cuáles son Mantaro y Uru? Uruvama. Esa era la respuesta, ustedes pueden potejar. Número tres, las aguas de los dos primeros ríos forman el tercero. Entonces, señale la alternativa correcta, que no pertenece al Amazonas. Entonces, tenemos Lampa, Cabanillas y Coata, porque Coata y Cabanillas Lampa son ríos de la vertiente de la olla del Títica, ¿correcto? Eso era la respuesta. En el número cuatro, el río Putumayo, afluente del río Amazonas, es el límite natural entre Perú y Colombia, ¿ya? Perú y Colombia era la respuesta. Muy bien, claro, el resto puede estar participando. Muy bien, señorita Panca María Panca. Muy bien. Vamos a recibir a Hernán Montalbán y a la señorita Urwa. Muy bien, el número cinco, el río Amazonas nace y desemboca en el océano. Muy bien, Perú Atlántico, excelente. Muy bien, ¿dónde está Perú Atlántico? También la letra y eso era la respuesta. Número seis, es el río más largo del Perú. Acá está la respuesta. Muy bien, Ucayali. Muy bien, señorita Luana y la señorita María. Muy bien, excelente. Era el famoso Ucayali. Siete, es el río de mayor curso sobre la superficie terrestre y de mayor extensión de cuenca. Entonces, estamos hablando del río Amazonas. Muy bien, María. Y la señorita Luana es el río Amazonas. Número ocho, la naciente más remota del Amazonas ubica en el departamento de Arequipa. Muy bien, Giuseppe, María y la señorita Luana. Entonces, es el territorio Arequipa. Nueve, río que forma mayor cantidad de hongos. Es el río Marañón. Muy bien, señorita Luana, excelente. Es el río Marañón que forma los hongos de mayor cantidad. Y cantidad. Diez, se forma por la confluencia del río N y del río PNN. Estamos hablando del río Tambo. Muy bien, Luana, excelente. Y también la señorita María. Ya, ya. Es el río Tambo. Once, es considerado el curso más remota del río Amazonas. Es el río Apurímac. Muy bien, Luana, Rebolledo. Excelente. Sigue muy bien acumulando puntaje la señorita. Muy bien. Número doce. El río Amazonas se forma por la confluencia de los ríos B. Muy bien, me dice María. Marañón y el río Uca. El río Ucayal. Correcto. Esa es la respuesta. Muy bien. El río más largo del Perú. Ya sabemos que es el Ucayal. Esa pregunta se repite. Catorce. ¿Dónde se originan los ríos de la cuenca del Amazonas? Bien. Me dice la mayoría se originan en los ríos Nudo de Pasco y Nudo de Vilca. Vilca nota. Excelente. Muy bien. Trece. ¿Cómo es el régimen de los ríos de la vertiente del Atlántico? Ya salió la respuesta. Muy bien. Es regu. Regulares. Muy bien. De régimen regular. ¿Ya? ¿Cómo es el régimen? Son regulares. Quince. ¿Qué río mazónico es fronterizo entre Perú y Colombia? También ya está la respuesta. Es el río Putumayo. Muy bien. ¿Ya? Es el río más septentrional del Perú. Es el río Putumayo. Dieciséis. ¿Qué río forma el Congo de Manceriche? El río. A ver quién lo pone. Muy bien. El río Marañón. Muy bien. Y la señorita María. Diecisiete. ¿Cuáles son las características de la vertiente del Atlántico? Son navegables. Muy bien. Son regulares. ¿Qué más se originan? ¿Dónde? En el Nudo de Pasco, Vilcanota. Y así sucesivamente. Suficiente. Eran dos o tres. Son caudalosos. Muy bien. Giuseppe. Y así. Nada más tenían que colocar. Colocar. Dieciocho. El río Amazonas. Forma la isla cubial más grande del mundo. Donde estaba en el territorio brasileño. Era Coata, Marajó, San Lorenzo de Ballestas. Bien. ¿Quién me pone la respuesta? Era la isla. Muy bien. La isla Mara, Marajó. Ya. Eso era la isla. Está en el territorio brasileño justo por donde va a desembocar en el océano Atlántico. Diecinueve. Río que forma el valle de mayor uso poblacional. Será Marañón, Guayaga, Ucayán y Mantaro. ¿Dónde vive más cantidad de gente? ¿Quién me responde? A ver. Río que forma el valle de mayor uso poblacional. Hemos dicho que es el río Huá. Río Guayaga. Veinte. Río que forma el Congo de Orellana. A ver. ¿Quién lo dice? A ver. A ver. A ver. A ver. Giuseppe. Luis Nigro. David. El número veinte. Río que forma el Congo de Orellana. Será Marañón. Será Mantaro. Será Guayaga. Alonso. A Keni. No. A Katne. Camila. David. Emanuel. ¿Cuál es la respuesta que marcaron? A ver. Rebolledo me dice. Vamos a recibir a Hernán. A ver. Me dice la respuesta tal. A ver. ¿Quién me dice? La señorita Camila. Camikami. Giuseppe me dice Huayaga. Rebolledo me dice Ucayali. ¿Cuál será la respuesta? A ver. Esta es algo súper sencilla. A ver. Tenemos ya dos respuestas. Huayaga. Ucayali. Emanuel. ¿Qué nos dice? A ver. Emanuel. ¿Cuál es tu respuesta? El que forma el famoso Pongo de Orellana. ¿Será Ucayali, Huayaga, Marañón? Ucayali. Mantaron. A ver. ¿Gomero? Ucayali. Ucayali me dice Gomero. Acatne, Monteverde. José Pablo me dice Marañón. A ver. Hay varias respuestas ahora. ¿Qué hacemos? El Pongo de Orellana. ¿Dónde está el Pongo de Orellana? Bien, entonces damos la respuesta con B. Emanuel, ¿no? Era E. Muy bien. Estaba en suspenso. Acá está. José Pablo, ¿no? María, la letra C. ¿Bien? Efectivamente, es la letra C. Correcto. Muy bien. Excelente. Así era su práctica, queridos estudiantes. Muy bien, algunos les he bajado juntos porque no me han puesto nombre. Siempre en su práctica me tienen que colocar nombres. ¿Por qué? Porque abro varios archivos y finalmente, pues cuando hay varios archivos y no hay nombre, ¿ya? Tienen que colocarse. Ahora sí, nos vamos al tema de O. La cuenca hidrográfica del Titicaca. Este es el tema, ¿ya? La cuenca hidrográfica del Titicaca. Está muy bien. Este es el famoso lago Titicaca. Si ustedes se dan cuenta, cuando se gira el lago Titicaca, ¿no? Por ejemplo, así se voltea. Esto, así queda, como es un pece de un puma que estuviera cazando, de repente, un conejo. Este es el lago Titicaca. ¿Dónde se localiza la cuenca hidrográfica del Titicaca? Muy bien, en la meseta del Coyao, en el departamento de Puno. Allá está, entre la cadena oriental y la cadena occidental, que está unido por el nudo de Vilca, de Vilca Norte. Entonces, todos estos ríos, muy bien, ¿dónde nacen? En estas cordilleras y, finalmente, pues, desembocan en el lago Titicaca. Y, por lo tanto, la olla hidrográfica del Titicaca va a ser, todos los ríos van a ser endorreicos. ¿Se acuerdan que el Pacífico, el Atlántico, son de cuenca exorreicos? Mientras que la olla hidrográfica del Titicaca va a ser endorreico, porque la mayoría de todos los ríos desembocan en el lago Titicaca. El lago Titicaca está tanto como para Bolivia, como para el territorio peruano. La olla hidrográfica del Titicaca, muy bien, o sea, la vertiente del Titicaca, ¿dónde está? En la parte sur de nuestro territorio peruano. Bien, dice que esta región hidrográfica se encuentra ubicada en la meseta del Collao. ¿Dónde está la meseta del Collao? Está, pues, en el departamento de Puno. ¿Ya? Acá está el lago Titicaca, ¿ya? Y más abajo está el lago Popó, ¿no? A través del río Desaguadero, que es uno de los efluentes. ¿Qué más dice? Limitada por las cadenas orientales, o sea, al norte está la cadena oriental y en esta parte está la cadena occidental de la cordillera de los Andes y el nudo de Vilca, Vilcanota. ¿Y dónde está el nudo de Vilcanota? En este lugar está el nudo de Vilcanota. Dice que esta cuenca hidrográfica es importante fuente de recursos naturales, lo cual va a beneficiar a todas las comunidades que viven en este lugar, ¿ya? Que básicamente van a desarrollar sus actividades económicas a través del turismo. Como en el lago Titicaca hay islas flotantes. Y también, por ejemplo, estos pequeños valles que va a haber, van a cultivar lo que es la cebada, el trigo, la cañigua, quinoa, papa y así sucesivamente. Y también la crianza de animales, que son los auquénidos, como la alpaca, la llama y las ovejitas también. ¿Cuáles son sus características de esta vertiente? Atentos porque vienen diez preguntitas súper sencillitas para que ustedes puedan trabajar la segunda hora. Muy bien, dice que nace en la cordillera. ¿Dónde? ¿En qué cordillera nace? En estas dos cordilleras, la cordillera oriental y la cordillera oriental. ¿Ven? Entonces, ahí están las dos cordilleras. La cordillera, por ejemplo, la acá oriental y la cordillera, por ejemplo, occidental. Denominada como, por ejemplo, la cordillera volcánica, la cordillera carabaya y el nudo de Vilca, Vilcanota. Dice que son ríos de corta longitud, muy chiquitos, ya. El recorrido de estos ríos son muy cortitos y a la vez son torrentosos. Dice que estos ríos son de régimen irregulares, ya. Irregulares, ¿por qué? Porque son variantes, ¿no? En los meses de verano empieza a aumentar, ¿no? Su cantidad de agua y en los meses de invierno empieza a disminuir. Dice que también posee gran abundante fauna luvial. Quiere decir que aquí vamos a encontrar gran cantidad de truchas, peces y así sucesivamente de agua dulce. Ahí está la vertiente del Titicaba, es un conjunto de ríos que depositan sus aguas, ¿en dónde? En el lago de Titicaba. Este es el lago de Titicaba, localizada en dónde? En la meseta del Collao. ¿Dónde queda la meseta del Collao? En el departamento de Punos. Muy bien. ¿Qué más? Dice que hemos dicho que está limitada por las cordilleras, la cordillera oriental y la cordillera occidental. ¿Ya? ¿Por qué se caracterizan? Ahí están las características. ¿Dónde nacen? Hemos dicho en la cadena. Está la cadena de Carabaya, ¿ya? Y la cadena del famoso llamado volcánica o barroso. Aquí, ¿ya? En esta parte. ¿Qué más? De origen pluvial y glacial. Pluvial son las precipitaciones. O sea, aquí llueve y se van originando estos ríos a través de las precipitaciones o también de los nevados, de los glaciales. Caudal es muy variable su caudal, ¿no? Hemos dicho que en un momento empieza a crecer y también empieza a disminuir. Vaciante y creciente. ¿Son ríos navegables? Ningunos, ¿ya? No son navegables en excepción al lago Títica. En cambio, el lago Títica acá es nave, navegable. En cambio, estos ríos como el río Ayabiri, el río Putina, el río Huancané, el río Coata, el río Ramis, el río Suches, el río Huánque no son navegables. El río Lampa, Cabanillas no son navegables. ¿Por qué? Porque son de corto recorrido. ¿Qué más dice? Régimen irregulares. Son ríos irregulares. Como has dicho, ¿qué? Desaparece, desaparecen sus aguas. Simplemente cuando hay lluvias, empieza a aumentar su caudal de estos ríos. Curso, el recorrido es muy cortito, ¿ya? El río más largo es el río Ramis, que tiene, ¿cuánto? 320 kilómetros de longitud. El resto son muy, muy cortitos. Cuenca. ¿Cómo es la cuenca de estos, ya? De estos ríos, hemos dicho que es una cuenca endorreica, porque estos ríos desemboca en el lago. Ahí está, esto lo va a leer. Levanta la manito, voluntario. Muy bien, como no hay voluntarios, no levantan la manito. Muy bien, señorita, a ver, Luana y la señorita, el jovencito Giuseppe. Entonces, Luana primero. Empieza Luana. Curso, curso corto, torrentoso en la cordillera, menor pendiente en la meseta. No navegables, pocos profundos, se desbordan. Caudal, irregular. Crecidas en verano, vaciantes en invierno. Cuenca, endorreica. Colector, lago Titicaca. Afluentes, río Suche, Huancané, Putina, Ramis, Coata, Llave. Afluente, río Desaguadero. Nacimiento, cadena occidental, cordilleras Barroso y Volcánica. Y oriental, cordilleras Carabaya y Palomani de los Andes. Origen, gluvial y glacial. Navegabilidad. No, los ríos. El lago sí es navegable. Régimen, irregular. Muy bien, muchas gracias, señorita Luana. Bien, entonces, aquí está. ¿Quién es el colector de estos ríos? Es el lago Titicaca, ¿correcto? ¿Cuáles son los? Muy bien, por ejemplo, ¿cuáles son los ríos afluentes? ¿Ya? Afluentes del lago Titicaca. Río Putina, Huancané, Ramis, Coata. Todos son los afluentes. ¿Y cuál es el único río efluente? ¿Cuál es el río efluente? Emisario. Es el llamado el río Desagua, Desaguadero. Acá está el río Desaguadero. Ahora se va, ¿dónde desembocar? Este río Desaguadero va a desembocar en el lago Popó, donde está en el territorio boliviano. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ya sabemos qué cosas afluentes y efluentes. Afluentes es cuando estos ríos depositan sus aguas en el lago Titicaca. Son tributarios. Mientras que efluente es emisario, porque sale del lago Titicaca. Camina Sago, justo del lago Titicaca, agua del río Desagua, Desaguadero. ¿A dónde? Hacia el lago Popó y después hacia el océano Atlántico. Pero como no nos pertenece a nosotros y al río Desaguadero, ¿pertenece a quién? Pertenece a Bolivia. Principales ríos. Muy bien, Giuseppe. Empieza. Afluentes. Suche. Nace en la cordillera de Palomani. Es parte del límite con Bolivia. Desemboca en el Titicaca boliviano. Huancane, Putina. Afluente más secundional del lago Titicaca. Desemboca en el norte del lago Rami. Se forma por la unión del Asangaro y Arabiri. Es el río más largo de la olla del Titicaca. 320 kilómetros. Es también el más caudaloso. El río Asangaro se forma por la unión de Carabaya y el Coragüina. Coata. Al sur del Rami. Pasa por Juliaca. Los confluentes son Cabanillas y Lampa. Y lave. Se forma por la unión del río Aguas Calientes y Fuentes. Efluentes. Desaguero. Único efluente del Titicaca transporta las aguas que ingresan al lago Popo en Bolivia. De quien es su principal afluente. Muy bien. Excelente. Muy bien, Giuseppe. Entonces, principales ríos. Los ríos, ¿no? Muy bien. Lo que son los afluentes y lo que es efluente. Muy bien. Los afluentes del río Suche. Acuérdense del río Suche de acá. Forman la frontera natural entre Bolivia y el territorio peruano, ¿no? Por eso se caracteriza. ¿Qué más? Huancané y Putina. Muy bien. Acá está este río Putina y el río Huancané. Muy bien. También dice que es afluente más septentrional del lago Titicaca. O sea, en la parte norte del lago Titicaca. El río Ramis. Acá, por ejemplo, el Ramis. Muy bien. Dice que el río Ramis es el único río navegable y es el único río también más largo de esta cuenca hidrográfica. Estamos hablando de esta cuenca hidrográfica. Se van a formar por la unión de qué? De estos ríos, por ejemplo, de acá, mira. Para Huina. Muy bien. Está Ayabiri. ¿No? A Sángaro y así sucesivamente. El río Coata. ¿Ven dónde está el río Coata? Acá está el famoso río Río Coata. Muy bien. Este río Coata, ¿por qué se caracteriza? Porque dice que está al sur del río Ramis. Pasa por el territorio de Juliaca, la provincia de Juliaca, y sus confluentes de este río es el río Lampa y el río Cabanillas. Y finalmente, Hilave es el único río de corta, lo más chiquito. Y ahí Hilave es el río más cortito que tiene el recorrido. Dónde nace, dice que en Aguas Calientes y también el río Huán. ¿Correcto? Y desemboca en el lago Titicaca. Y el río de Zaguadero, hasta el río de Zaguadero, es el único efluente. Es el emisario de quién? Del lago Titi, del lago Titicaca. Dónde desemboca, dice, ingresa al lago Popó, ya, que es el afluente del lago Popó. Está en el territorio boliviano. Principales ríos de esta vertiente, muy bien, cada uno ya sus características, es lo mismo Rami, Suches, Huancané, Cuata, Hilave y el río de Zaguadero. Rami, Suches, Huancané, hasta Hilave son afluentes y de Zaguadero es efluente. Bien, también, dice que estos ríos forman extensos valles en las proximidades de las desembocaduras, cuyas áreas bajas son inundables durante la época del creciente. O sea, cuando llueve, empieza a aumentar su caudal de estos ríos y empieza a desbordarse. Afectando, ¿qué cosa? El cultivo de quién? De estos pobladores o campesinos de lugar, lo que es Departamento de Puno. Asimismo, estos valles son los principales centros agrícolas de esta región, del Departamento de Puno, de todos los distritos. Muy bien, de estos lugares destacando, por ejemplo, el papa, el sembrío de papa de diferentes, por ejemplo, colores de papas nativas. El trigo, la cebada, la quinoa, el kiwicha, el cañigua, maca y así sucesivamente. ¿Por qué se caracteriza? ¿Qué tal el famoso río Cuata? El Suches. Hemos dicho que el Suches nace ¿dónde? De lago Suches y forma la frontera natural entre Perú y Bolivia. Ramis es el río más caudaloso y el más extenso. Coata es el río más poblado, o sea, en las orillas de este río, en las laderas, en las riberas, hay gran cantidad de población que vive, ¿ya? Y se dedica al comercio. Y la ve, muy bien, en el río y la ve, muy bien, en la zona ganadera, ¿dónde qué? Campas, tan gran cantidad de carneritos, o sea, ovejitas y también lo que es las alpacas y la llama. El río de Zaguadero es el único efluente del lago Titicaca. Muy bien, acá está. Acá está, por ejemplo, este es el lago Titicaca y este es el Totoral, ya que pueden observar ustedes. Y más allá están, por ejemplo, las grandes montañas, por ejemplo, están los famosos nevados. Las famosas cordilleras, hemos mencionado en la cordillera Palomani, Barroso, Carabaya, ¿no? Volcánica, esos están cubiertos de nieve. Ustedes saben que Puno aproximadamente llega a 3.800 metros sobre el nivel del mar. A orillas de estos ríos se encuentran que costan las principales ciudades y centros poblados como, por ejemplo, Juliaca, ¿no? Lampa, Asángaro, Ayaviri, Pucará y entre otras ciudades, ¿ya? En las orillas de este, por ejemplo, de este lago Titicaca. Los ríos más notables, para que ustedes puedan, por ejemplo, bien en la práctica. El río más largo es el río Ramis. ¿Cuánto medía? 320 kilómetros de longitud. El río Ramis también es de uso minero, por eso es el río más contaminado por el relave de la minería. El río Ramis hemos dicho también que era el río más caudaloso. El río Coata hemos dicho que es más lo que vive la población, más de uso poblacional y también comer comercial, que se dedican al comercio. Desaguadero es el único río fluente. Coata también, mira, es de uso agrícola. Maure, muy bien, Maure es de uso agrícola, ¿no? Coata es de uso energético. ¿Qué es el energético que genera las centrales hidroeléctricas? Ramis del uso pecuario, ¿ya? El río Ramis de uso pecuario. Y Coata también más uso industrial. Industri, industrial. Acá están los ríos, por ejemplo, cada una de sus características. Y este va a ser la práctica, solamente 10 preguntitas que les voy a colocar la segunda hora. ¿Correcto? Entonces, yo les voy a colocar rapidísimo. Descansen todavía 10 minutos, ¿no? En la segunda, son 10 preguntitas nada más, ¿ya? ¿Ya? Ya. Esperen, chicos, porque voy a pasar lista. Gracias. 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 Gracias.